Bueno, hay que buscar una nueva agenda nacional sobre el tema de hidrocarburos en el nivel que corresponde a la industrialización. Hay que hablar sobre generación de fuentes de empleo. Hay que hablar sobre una agenda legislativa con temas económicos que vayan precisamente al desarrollo de lo que representa el país. Hemos recibido con satisfacción indicadores de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial y otras organizaciones elogiando la política económica del país, los niveles macroeconómicos que son bien controlados, bien manejados en territorio boliviano. Y en esa circunstancia eso no es que el trabajo ha terminado ahí. Eso implica que hay que encontrar metas, más desarrollo y buscar el país que realmente tenemos pensado como gobierno para lograr un país con solidez económica, con mayor empleo y con muchas más oportunidades. Hay una crisis mundial en este momento, una recesión económica mundial y que se va a profundizar mucho más. Sin embargo, esta no repercute en Bolivia porque se maneja y se controla los niveles macroeconómicos y microeconómicos. Sin duda, cualquier organización social, pacto de unidad, sectores sociales, sectores profesionales, empresariales, movimientos sociales, sindicales, con mucho gusto a todos los bolivianos y bolivianas, se les va a escuchar esos criterios y bajo la premisa de gobernar escuchando al pueblo, queremos precisamente escuchar esos criterios para construir una nueva agenda de prioridades en el país.